Alucinar al otro lado, tío, tío. Está bueno, entonces aguantá yo entonces. Yo no ando mucho, pero yo ando 22 balas AR. ¿Qué pedo? ¿Tenés balas AR ahí? Sí. Espérate, que esa imagen me está vigiando ahorita. Bueno, ahí voy. Ella viene arriba, ¿lo vas a acompañar a ver? Ah, bueno. Eso era entonces. Estaba viendo abajo también. Ahí me está tirando para abajo, perro. ¿Y la otra mitad? Voy a acordarte ahorita que le estabas tirando vos. Porque ya no tengo para curarme, perro. ¿Cómo es plan? Vieras de que sí, bro. Se movió para adentro, perro. Se movió para adentro la casa. Vamos a bajar para arriba vos. Espérate, espérate, calmate. Había uno ahí, loco. Había uno. ¿Dijera para adentro está o no? ¿Cuánto falta? Vaya aquí ando una vez, igual que dijiste. Loco, ya nos damos botiquines, perro. 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 ¿Vos fuiste? Sí. Me tenés aquí arriba, descarto. Arriba está. Arriba está. Arriba está. Arriba está. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy, voy, voy. Está ahí, está ahí. Arriba está Oh, Θoria. Ah, Huhu, lo rotas Lo robís, perro. Me mataste? O lo derribaste o nada más? No. voy a buscar botiquines hey boss ni este mas andaba botiquines loco perro que pedo ya viste la zona pero es que es lo unico que yo no ando perro hey boss ni este mas andaba botiquines loco perro 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 ¡Vamos! ¡Arriba está! ¡Arriba está! ¡Arriba está! ¡Las ondas de cortar! ¡Vamos! ¡No Berkeley te bajaron! ¡A vos me dijiste! ¡Te bajaron! ¡El platino 4 estaba yo! ¡Ah! ¡Yo era Diamante 1 loco! así estoy a un punto para subir a diamante ahora y aquí va y jeffrey y jeffrey y jeffrey y el pecho en la moto de pecho no, ahora quiero ir ah 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 ah